Estamos de vuelta en Zona Deportiva, en momento de trazarnos nuevamente a Cebuina en Zona 10, en donde tuvimos la posibilidad de juntar a los dos referentes recién retirados de Municipal y Comunicaciones, Carlos Plata y Rolando Fonseca respectivamente. Vos contribuiste para la carrera de Rolando y Rolando para la de Juan Carlos, como Magic Johnson y Larry Bird, se aportaron el uno al otro por la rivalidad que representaba y por lo que ellos valían para sus respectivos equipos en ese entonces. Mira, es que más que rivalidad, yo, digamos, en lo personal nunca lo vi como una rivalidad, a lo que es una admiración, qué bueno, Juan Carlos llegó a los 400, bueno, va por 400 días, qué excelente, porque es una envidia de la linda, ¿entiendes? Es una envidia de la linda, es algo de que uno se siente satisfecho que la otra persona siga logrando cosas, no solo por él, sino por su familia, por la historia. A mí lo que me queda es admiración, una persona que ha hecho mucho por el fútbol de Guatemala, porque ha tratado de difundir su nombre con muchísimas dificultades y circunstancias que tal vez no son las óptimas, ¿cuántos nosotros desearíamos tener las condiciones óptimas de un jugador profesional? ¡Guau! Eso nos encantaría, pero con todas nuestras limitaciones hicimos el esfuerzo para hacerlo bien, y entonces eso queda una satisfacción en uno, y de igual manera queda la admiración por el otro compañero, realmente eso es lo más importante, esa admiración, yo le decía mucho a la gente, uno puede salir, y yo sé que tal vez Juan Carlos comparta mucho, nos llevamos mucha paz, de que podemos ver a todo el mundo de frente, no tenemos que agachar la cabeza y decir, mira, en aquel partido robé, o en mi carrera robé, no. Yo en lo personal te puedo decir, y sé que también puedo hablar por Juan Carlos, nos vamos con la satisfacción de haber dado lo mejor de cada uno, aunque uno pueda dar más, o como decía Juan Carlos, Rolando tal vez puede dar más, pero en este momento yo estoy satisfecho con lo que yo di, y yo creo que era un momento para decir hasta aquí, y creo que Juan Carlos igual, salimos por la puerta del frente, por la puerta del frente, tratando siempre de dar lo mejor por la institución, por el fútbol y por nuestras vidas. Definitivamente, creo que cientos de miles de personas, pues han dicho cosas positivas tuyas a lo largo de tu carrera, pero cuando lo dice alguien con las credenciales de Rolando Fonseca, también impacta bastante, ¿verdad? Lo llena muchísimo, porque más allá de los enfrentamientos que hemos tenido con el club, con selecciones, siempre se vio ese deseo, esa hambre con el que empezamos nosotros a jugar, de querer sobresalir en el fútbol, y como dice Rolando, así como llegamos por primera vez a un entrenamiento en Liga Mayor, finalizamos de la misma manera, siempre con ese deseo de querer dar su máximo esfuerzo en el campo, dándole efectivamente ejemplo a las nuevas generaciones, que sin esfuerzo, sin dedicación, sin tener los pies sobre la tierra, no se puede conseguir nada. Eventualmente también Dios influye mucho en todos nosotros, porque sin Dios no podemos conseguir nada, Dios es el que nos da la paz, nos da la tranquilidad para poder analizar un montón de cosas, para poder tomar decisiones positivas para las nuevas generaciones, pero efectivamente son esas cositas que a uno lo llenan muchísimo, jugadores como Rolando que vienen a dejar huella en el fútbol, en nuestro fútbol, son ejemplos definitivamente a seguir, que definitivamente generaciones de comunicaciones que lo vieron anotar goles impresionantes con comunicaciones, con su selección, definitivamente lo han de tener grabado en su computadora, grabado en su mente, que definitivamente son los momentos, yo eso hacía, cuando yo miraba a Julio Rojas anotar, o jugaba de Juan Manuel Funes, me ponía en la casa a ver los videos de ellos, y ver que yo tengo que ser como él, yo tengo que ser como él, por eso es que a los dos los pude siempre como mis dos ídolos en el fútbol guatemalteco, porque fueron a los primeritos que vi, las generaciones que vienen viendo a Rolando, me vienen viendo a mí, imagino que van a tener mucho para ver, yo creo que no les va, cuando ya estén jugando en liga mayor, van a ver goles de Rolando, como el que hizo en la final, entonces son esas cositas que le quedan en la retina, esas divisiones inferiores, de querer ser como las personas que se están yendo en estos momentos, Rolando deja una huella muy importante, no solo en el Club Comunicaciones, sino también en el fútbol guatemalteco, yo creo que hay cositas que hay que resaltar, se ha hablado mucho de nosotros dos, yo tengo una anécdota que Juan Manuel Funes fue mi compadre desde hace años, y se fue a Comunicaciones y después no nos querían hablar, nosotros nos saludamos en un clásico y nos hacían bulla las dos aficiones, entonces no comprendo yo, en el momento de que metámonos hay rivalidad, pero afuera del terreno de juego hay una amistad de deportistas, de actividades que se hacen afuera, sinceramente Rolando lo considero, si no uno de mis mejores amigos, un amigo que sinceramente yo sé que puedo contar con él, él fue una de las personas con su familia que nos llamó en el programita que tuvimos con mi hijo, entonces esas cositas se agradecen, hay mucha gente que uno cree que son amigos, que son familia y en momentos que uno necesita por lo menos una llamada no se dan, entonces son esas cositas que a uno lo llenan y las palabras que dice Rolando a uno lo llenan muchísimo, entonces nos estamos yendo de una forma muy bonita y esperamos en Dios que se recuerde por muchos años. definitivamente y es que eso los va a unir siempre porque se retira el más grande de Guatemala, el más grande de Costa Rica al mismo tiempo, vos debutaste en el 90, vos en el 91, no los más grandes, no los más grandes, no los más grandes, vienen más grandes que nosotros, tenlo por segundo, porque realmente siempre lo que se deja es una pequeña huella, una pequeña huella porque ese es el parámetro para que muchos de los que vienen la superen, pero sí le puedo decir que la grandeza es que nos dos reconocemos algo, primero que reconocemos que Dios es el más grande para nosotros, que nuestra familia es muy importante, creo que ahí está la grandeza de nuestras esposas, gracias a Patti, a Gaby, yo creo que estamos súper agradecidos porque son mujeres que nos han hecho ver mucho la realidad de nuestras vidas, creo que ellas son las que nos guían, las que están ahí para jalarle la oreja a uno y no, no, por acá, por este camino y realmente dice que la mujer tiene que ir al lado, digo que ellas al frente de nuestras carreras, van al frente de nuestras carreras porque son las que hacen que el entorno de nosotros sea el óptimo para que podamos tener éxito, y grandes solo hay uno, nosotros somos dos simples jugadores que tal vez tomamos con mucha seriedad, con mucho sacrificio, con mucha disposición, los que nos tocó hacer, y que hoy por hoy lo que se ha hecho es una pequeña huella, porque sé que los que vienen van a marcar muchísimo más, una historia más grande de que lo que tal vez nosotros dos hicimos, pero yo le puedo decir que los dos nos vamos satisfechos, contentos, y con una linda amistad para lo que viene, que el fútbol eso es lo que deja lindas amistades, grandes amigos para poder compartir un resto de día, yo sé que después ahí el tiempo nos va a juntar para decir, mira, te recordás aquel gol, sí, y aquella ocasión, sí, eso es lo que deja el fútbol. Definitivamente, y a mí lo que me deja esta entrevista es un gran crecimiento espiritual y emocional, no se imaginan lo que maduré en estos 12 minutos, porque realmente son a veces limitados o pocos los momentos en la carrera también de un periodista, que puede hacer algo tan trascendental, y para mí compartir con ambos al mismo tiempo por lo que ambos representan, es algo que no voy a olvidar nunca, y que de verdad se los agradezco, y poder haber escuchado los conceptos que cada uno maneja el uno por el otro, y la humildad que tienen a pesar de las figuras que se han convertido, creo que es una enseñanza no solo para mí, sino para todos los televidentes, así que estoy seguro que van a tener muchos éxitos en sus respectivos proyectos de aquí en adelante, y muchas gracias, hasta me emociono, la verdad, muchas gracias por la posibilidad de compartir con ambos, que no se extrañen la gente que el día de mañana la selección de Guatemala y Costa Rica se enfrentan, y ambos están dirigiéndolas, y ahí se vuelven a ver, ahí lo importante es que nos conocemos bien, entonces ahí sí es cierto que los que tienen que correr son nosotros, nosotros no. Rolando, mil gracias, pingo, felicidades. No, no, al contrario, lo digo Rolando, bendiciones, y ojalá que los proyectos que sé que son muy grandes los que tenés, por los comentarios que he escuchado, y por lo poco que te logré conocer afuera de la cancha, sé que tenés una visión de sacar tanto el fútbol, como a muchas personas adelante, entonces ojalá que te ilumine Diosito en todos los proyectos que te propongas, y que como dice Gerardo, ojalá que nos encontremos más adelante dirigiendo, o si no hay algunas actividades que primero van a existir, así que bendiciones a la familia, y ojalá que te salga todo bien. No, muchísimas gracias, y igual, gracias por la invitación, por permitirme compartir con alguien tan especial para mi vida, y igual, agradecerles a la afición, creo que el homenaje que le hicieron a Juan Carlos se quedó corto, se quedó corto, todavía creo que falta para él y para su vida. Muchísimas gracias. A ustedes, aunque Rolando no me lo permita, voy a despedirme diciendo, me despido con los dos más grandes, por lo menos hasta la fecha, de Comunicaciones de Municipal de Costa Rica, de Guatemala, Rolando Fonseca, y Juan Carlos Plata de Los Ceboines.